Buenas tardes, almas preciosas. Hoy traigo una pregunta que me han hecho desde el canal mío de Telegram, en el grupo de conversación. La traigo aquí para que la reflexionemos todos juntos. ¿Qué le dirías a una persona que tiene un freno mental de expresar lo que siente en su diario? Yo le diría que nunca dejamos de expresar. El ser humano no puede dejar de expresar aunque quiera hacerlo. La limitación mental no es limitación de expresión. Incluso en el silencio expresamos, incluso en el no hacer expresamos. Solo nuestra existencia es una expresión de ser. La limitación mental quizás venga de querer expresar como queremos expresar. Es decir, expresar con la voz o expresar a través de la palabra. Aquí entonces la cuestión sería, ¿qué nos detiene? ¿Qué miedo nos detiene? Y de ese miedo, ¿cuánto de real es? Es observarlo, observar ese miedo, sin juicio, sin señalarlo, sin culparlo, simplemente ponerlo delante, observarlo. ¿Qué me detiene? ¿El miedo a ser juzgada? El miedo a ser señalada, el miedo a equivocarme, el miedo a no llegar a las expectativas. Todos esos miedos empiezan por uno. El miedo a no juzgarme, el miedo a no llegar a las expectativas. El miedo a no permitirme ser. Expresarnos a través de todas las maneras de expresión. La voz es una de ellas. La música, la poesía, el arte, la cocina, la costura. Toda manifestación es una expresión genuina de nuestro sentir. Imaginemos que hoy es el último día de nuestra vida. Es algo quizá un poco chocante, pero es tan real. No hay nada más real que eso. Saber que esto es un tiempo. Que aquí no vamos a estar por siempre. Que no sabemos si será hoy o será mucho más tarde.